Gracias a ustedes por entrevistarme aquí en Sacerlo Deporte. Aquí un saludo le mando también aquí al equipo este, me convocó el equipo y habló con el preci para que dara un poquito más arena aquí a este equipo, meterle fuerza y vamos a ver hasta dónde llegamos con este equipo. Bueno, el jugador de más experiencia, uno de los más experimentados para aportar en algo con la juventud que tiene Deportivo Bolívar este año 2020, ¿no? Sí, a meter la juventud que está aquí, un poco juveniles. Entonces, ¿para qué? Para que todos, aquí hay muchachos de experiencia bastante y hay que meterle fuerza nomás a este equipo y meterle a Rechera, como dicen ustedes, gana, todo gana. Y lo principal, porque tú ya conociste lo que es ser campeón ahora, ¿por qué no también en Deportivo Bolívar una vez con el Parma, pues no? Sí, sí, vamos a meterle para ver si digamos también de triunfo aquí, Deportivo Bolívar también, aquí mismo el oro, meterle también igualmente como sea el equipo mismo del Parma. Y se lo ve bien físicamente, corre como niño de 20, ¿ah? Claro, eso fue la cuarentena, todo, la cuarentena. Saludos al Parcero de Deportivo, también a ustedes que están haciendo el esfuerzo por venir acá, también al equipo Bolívar, y fuerza para todos. Gracias, mi gente.